2 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos Esta tarde a las 6 hora nacional se celebra el nuevo sorteo de la Champions League 2024-2025 Como sabemos esta temporada hay un nuevo formato, no tiene nada que ver con las anteriores Champions League Y la verdad es que hay que estar atento para entenderlo Vamos primero a escuchar como lo han explicado ayer en el programa del salseo nacional Y yo al final lo voy a explicar con más detalle Vamos a por ello Porque mañana veremos cómo sale esta nueva Champions Algunos cambios que se van a dar respecto, o muchos cambios de los que se van a dar respecto a las ediciones anteriores Ya no hay 32 equipos, sino que esta vez va a haber 36 Y hay bombos, pero no hay fase de grupos Ha habido una liga única, con un formato de liga sin fase de grupos Es decir, 36 equipos en una tabla de liga, en un campeonato liguero A ver, hay 4 bombos, como decimos, no hay fase de grupos, pero hay bombos Que son organizados por coeficiente UEFA Por los resultados que han obtenido en los últimos 4 temporadas El cambio es raro, eh ¿Eh? Tengo que pensar que el Barça va a estar en el mismo El Barça está arriba El Barça está porque es el coeficiente UEFA de rendimiento en campeonato nacional y europeo El europeo, el Barça, madre mía ¿Cuántos años es eso? Son 4 años 4 años 4 años 4 años Por lo tanto, es decir, que siempre va a estar en el bombo 1 Siempre va a estar el campeón de la Champions y luego el ranking Los que estén primeros en el ranking UEFA Ya se conoce, como decía Marcos, todos El Madrid y el Barça, que están en el bombo 1 En el 2 el Atlético de Madrid Y en el 4 el Girona ¿Vale? Estos son los 4 bombos Ahora veremos en qué influyen 8 partidos asegurados No hay grupos, hay 8 partidos asegurados Ante 2 equipos de cada bombo De ahí que haya bombos Porque van a jugar 2 partidos ante equipos del bombo 1 2 partidos ante equipos del bombo 2 2 ante equipos del bombo 3 Y otros 2 ante equipos del bombo 4 Para que sea La Barça y Madrid podrían enfrentarse No, esa es una de las restricciones que enseguida vamos a repasar 4 partidos en casa 4 partidos en casa y 4 partidos fuera Es decir, no hay ida y vuelta Correcto No es como en la fase de grupos que si te tocaba el Liverpool Ibas a Anfield y luego recibías en el Bernabéu el Madrid al Liverpool No Puede que te toque el Liverpool a un equipo español Y que el partido sea en casa o que sea en Anfield Pero luego no se devuelve la visita Hasta ahí todo claro, ¿no? Aquí todo bien Un software informático de la empresa A-Live Designará los rivales y dónde son los partidos El partido se juega en casa o el partido se juega afuera Esto de A-Live es una empresa seria Es el software que ha decidido la UEFA Se ha aprobado por todos Luego, que no llore nadie Oiga, reglas del sorteo Las reglas del sorteo, que decía Sepúl No se enfrentan equipos del mismo país Por lo menos en esta edición Porque luego dependiendo de esta ronda Teo, que decía Sepúl Teo, que Teo, que decía Sepúl Y ojo Que se vea Brandon que es el autor de todo esto Por favor, que se vea Brandon Muy rápido Esto es importante No habrá más de dos rivales del mismo país Es decir Entre esos ocho partidos que te van a tocar Te puede tocar El Liverpool y el City Pero luego ya no te puede tocar el Aston Villa Por ejemplo O sea, pero entonces De la Francia me ha superado Ahora duda Pero el Barça le puede tocar el Chirona Eh, no Porque no se enfrenta el equipo del mismo país Así es el primero de sorteo Yo tengo otra duda Pero qué diferencia hay Perdona, eh El Chirona y el Madrid Para eso se enfrentan dos equipos del mismo país No habrá más de otro país El Barça no puede jugar con el City Con el Aston Villa Y con el Arsenal Por ejemplo Cuántos partidos hay de esa liga O cabos, ¿no? Claro Esto son los ocho partidos Porque se juegan esos ocho partidos Por cierto Por cierto Una de las novedades Hay que preparar los viajes Una de las novedades La primera jornada La jornada Va a ser martes, miércoles y jueves Ojo Vamos Se ha grabado de nunca se juega en jueves Se ha grabado de novia se juega en jueves Solo la primera jornada Solo la primera jornada Va a ser solo la primera jornada La que se va a jugar es martes El resto se va a jugar martes Y otra de las novedades La última Que es el 29 de enero Se juega unificada Todos los partidos El miércoles Claro ¿Por qué? Porque ahí se están jugando la clasificación La EF Multifútbol Exacto Normalmente Normalmente La Champions ¿Por qué el mismo día se juega? Porque es la última jornada Y ahí es cuando se va a ver Qué equipos Juegan el playoff de 16 No, no, no Todo juega Bueno Dependiendo de los enfrentamientos Vamos por algo todos Porque hasta el vigésimo cuarto Por lo menos Va a tener posibilidad No hemos llegado ahí No hemos llegado ahí No hemos llegado ahí Ahora vamos Como hemos dicho Me gusta a mí esto El que sea El que sea El que sea Hay un número de equipos Que van Vamos a ver Hay una desviación De Europa League Ahora que lo explique Diego Pero no lo mismo ser El 32 Que el decimoquinto Correcto Claro Eso se sortea otro día Aparte Venga Como decimos que hay una liga De 36 equipos ¿Qué ocurre? Que del primero al octavo Que acabe en esa liga Por eso se juega unificada La última jornada Van directamente a octavos de final ¿Vale? El que quede En el puesto noveno Hasta el puesto 24 De esa liga de 36 Juegan unos playoff De 16avos y de vuelta ¿Vale? Y el que quede Del puesto 25 Al último al 36 Y quedan eliminados Ya no hay Dos veces Dos años Dos Ni poca Dos Dos Seguida se cayó Cayó las dos veces Sin opción de Europa League Sin opción de Europa League Esto es Y la final es el 31 de mayo En el Allianz Pero entonces juegan la Europa League Los que caen de esa liga Que no van a los juegos de final No No Tú juegas la Champions Ya no juegas la Europa League La Europa League Ahora es otra competición Digamos Completamente independiente Ya no hay forma De caer Al Europa League Mejor Y bien Para la gente Que todavía No lo tiene claro Yo lo he explicado De esta manera Vamos a por ello Pues bien Son 36 equipos Divididos En 4 Bombos Cada bombo Son 9 equipos Bombo 1 Madrid Y Barça Bombo 2 El Atlético de Madrid Y en el cuarto Y en el cuarto El Girona Cada equipo Va a jugar 4 partidos En casa Y 4 Fuera De esos 8 partidos 2 de cada grupo Y el Barça En este caso No podría jugar Con equipos De España Es decir Que no vamos a poder Enfrentarnos Ni al Madrid Ni al Atlético de Madrid Ni al Girona Ni tampoco Con más De dos equipos Del mismo país Por ejemplo Si jugamos Contra el Manchester City Y el Liverpool Ya no podemos jugar Contra El Arsenal Porque Esos equipos Pertenecen A la Premier League Es decir Al mismo país La primera fase Se juega Martes Miércoles Y jueves La diferencia Es que Esta vez Si que se juega La Champions El jueves Como sabemos antes Solamente se jugaba El martes Y el miércoles Y el último Partido de fase Es decir El último partido De la clasificación Que se juega El 29 de enero Del 2025 Juegan Todos los equipos A la misma hora Como el Mundial Como la última fase Del Mundial Para saber Quien se va a clasificar Y quien se va a quedar Fuera Y por último Los ocho Primeros Van directamente A octavos De final Destacando Que el primero Y el segundo No jugarán Entre ellos Hasta la final De la Champions League 2024 2025 Luego del 9 Al 24 Jugarán Un playoff Entre ellos Y pasarán Ocho Los otros ocho Se van a quedar fuera Y lógicamente Del 25 Al 36 Ya quedan Totalmente Eliminados Y no podrán jugar Esta vez La Europa League Porque la competición Nueva De la Europa League Es una competición Totalmente Independiente Y el sorteo Se va a celebrar El viernes Pues bien Suerte Esta tarde Para nuestro querido Barça Del sorteo De Champions Y vamos a por ello Esto ha sido Todo por hoy Amigos Cules No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi próximo vídeo ¡Vamos!